¡Largaron la décima y última carrera! Última ubicación, el 13, Forky. Trata de hacer la delantera del 3, Jordan Lake. Tres cuartos de cuerpo, lo sigue el 2, Dynamo. A medio cuerpo, mejora por fuera el 14, Special Warrior. A medio cuerpo, en el medio el 15, punto de quiebre. Cuerpo y cuarto adentro, corre Alcatit. Rápidamente por fuera, mejora el competidor, el 13, Forky. A la cabeza, el 10, Cardiú. A medio cuerpo, viene corriendo por fuera el número 11. Por Tacaño, en los últimos 520. Por dentro, el 3, Jordan Lake. Medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera el número 14, Special Warrior. A tres cuerpos y cuarto abierto, el 13, Forky. Los de la última, ya están en la recta final. Por fuera, el 14, Special Warrior. Adentro, corre el 3, Jordan Lake. Por fuera, corre el 11, por Tacaño. En el medio, el 3, Forky. En los últimos 150 metros, el 14, Special Warrior. Medio cuerpo, lo sigue por dentro del 3, Jordan Lake. En los últimos 50 metros, el 14, Special Warrior. Un cuerpo de ventaja, gana la última. Y cruzaron el disco. Un cuerpo de ventaja, gana la última. 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 Gracias por ver el video.